Bueno, chicos, ustedes también tienen que estar pilas, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, les comento. Si tus clases se cruzan, ¿no? O por fuerza mayor, se te fue el internet, ojo, o sea, significa que no vas a estar todas las clases y todas las semanas pidiendo. La academia prácticamente está brindando el servicio de poder repetir la clase en un periodo de 24 horas. ¿Qué significa? Si yo ahorita hago mi clase, hasta el día de mañana a esta hora va a haber un link que le van a solicitar a la señorita Gabriela para poder ver el video que se han perdido de la clase. Pásale la voz a tus compañeros. Y eso te va a permitir, ¿qué cosa? Obviamente, dilucidar mejor tus dudas. Listo, empezamos. Ya está. Vamos a hablar sobre los mecanismos de difusión simple. ¿Ya? Primeramente, debes recordar que la palabra difusión significa pasar, ¿ya? Sin gastar energía. ¿Ya? Simple, porque lo haces a través de la membrana o porque utilizas un canal. Simple. ¿Qué significa difusión, doctores? Pasar. ¿Qué cosa? Sin gastar energía. Facilitada. Cuando una proteína es, ¿no? Una proteína transportadora te facilita el paso. Entonces, hay dos tipos de difusión. Simple y facilitada. Las difusiones no gastan energía. Pero, doctor, yo sabía que cuando no gastan energía, eso tiene un nombre, doctor. ¿Así? ¿Cómo se llama? Eso se llama transporte pasivo, doctor. Ah, correcto. Correcto. Transporte pasivo. Así es. ¿Ya? Entonces, listo. Ya vamos a ver eso. Bien, ¿qué quieren que hables? De osmosis. ¿Ya? Me sorprende, vereado, ¿ah? Me sorprende cómo ha orientado su diapositiva. Bien. Y otra vez, vamos a hablar sobre lo que es transporte activo y transporte en masa. ¿Listo? Y vas a rendir el primer examen teórico online. Listo, chicos. Voy a estar dentro de ese examen. ¿Ya? Cualquier dudita, me consultan nomás. ¿Ya? Profe, esta de acá no la sé, profe. Y al final me terminan preguntando todos los exámenes. Ok, ok. No, no. Es una broma. Ya está. Ay, 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 ya. Gracias esto, Leslie, por comentar. Entonces, esta me dice que no son de vereado. Leslie, ¿estás segura de lo que me está diciendo? A ver, voy a chequear porque conozco más o menos las diapositivas de vereado. Tiene razón. No, son las diapositivas de vereado. No, son las diapositivas de vereado. Sin embargo, tiene el mismo contenido. Sí, él ha sacado el Gaiton. Este profesor es de Gaiton. Este docente, entonces, ¿quién es este docente? Ah, Wilmer. Wilmer. El doctor Wilmer, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a hacer una revisión rápida de estas diapositivas y nos vamos con vereado. Ya, listo. Nos vamos así, así, veloz, veloz con las diapositivas de vereado. ¿Ya? Empecemos. Listo, chicos. Ya. A ver. Primeramente, sobre composición química de los líquidos extra e intracelular. Vamos a recordar de nuevo y espero que no te vayas a olvidar. Vamos a hablar de composición química. De nuevo, a recordar. ¿Qué cosa? Cana al cloro calato. ¿Calato de qué? Bicarbonato. ¿Ya? El potasio de margarita está power. Po. Fosfato. ¿Ya? Y sufro por eso. Sufro de, ¿no? Sulfato. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué significa que los iones más abundantes que están fuera de la célula son el calcio, el sodio, el cloro y el bicarbonato? ¿Qué tienes que entender acá? Tienes que entender que si estos iones son muchos más abundantes afuera que adentro, ¿cuál va a ser su tendencia? Su tendencia va a ser a ingresar. ¿Por qué su tendencia es ingresar? Porque son más abundantes afuera que adentro. Los iones que están dentro son más abundantes adentro que afuera. Como son muchos más abundantes dentro, su tendencia va a ser a salir. Porque acá están muy amontonados, ¿no? Quieren salir. Esos están muy amontonados afuera y quieren entrar. Entonces, no te olvides, cuando un ion sigue su tendencia, su tendencia, sigue su tendencia, eso se llama difusión. Entonces, ¿a dónde tiende a difundir el sodio? Hacia adentro. ¿A dónde tiende a difundir el potasio? Hacia afuera. O sea, eso de a dónde tiende a difundir, se le llama o se entiende como ir a favor del agradiente. A favor del agradiente. ¿Gradiente de qué, doctor? Gradiente de concentración. ¿Me entiendes? Entonces, normalmente, cuando tú vas a favor de un agradiente, es como tirarte de un cerro. Suponte que te vas a la esperanza. Y te subes en tu bicicleta. Pregunta. ¿Necesitas pedalear para irte hasta abajo? No, ¿cierto? No gastas energía. Eso es ir a favor del agradiente. Entonces, cuando tú te vas a favor del agradiente, no gastas energía. Pero suponte que ya llegaste a la parte más baja. Y quieres subir ahora. Vas a pedalear bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque estás yendo en contra del agradiente. Cuando usted va en contra del agradiente de concentración, cuando usted va en contra del agradiente, entonces, tienes que tener en cuenta que al ir en contra del agradiente, tú gastas ATP. Se gasta ATP. ¿Qué? ¿Sí? En cambio, cuando tú vas a favor de un agradiente, no, no, no gastas ATP. No se gasta ATP. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí está la gran diferencia. Conclusión. Cuando tú vas a favor del agradiente, ¿gastas ATP? No. Porque te dejas caer. Cuando vas en contra, ¿gastas ATP? Sí. Escúchame. Ir a favor del agradiente, a eso se le llama transporte pasivo. O difusión. Ah, doctor, la difusión es del mismo transporte pasivo. Sí. En cambio, cuando tú te vas en contra del agradiente, ¿no? Gastas ATP, a eso se llama transporte activo, ¿no? Transporte activo. Entonces, ¿cómo se clasifican los transportes? Pasivo y activo. Entonces, te vuelvo a repetir. Estos iones son más abundantes afuera. ¿Qué tratan? ¿Cuál es su tendencia? Su tendencia es ingresar. A ese mecanismo, ¿cómo se le llama? Difusión. Y la difusión es ir a qué cosa? A favor del agradiente. Por lo tanto, dijimos que la difusión es un transporte pasivo. ¿Y por qué es pasivo? Porque te dejas llevar por el agradiente. Es como tirarte del cerro. ¿Entiendes? Acá, mira. Igualito. Estos iones tienden a salir. A eso te dije que se llamaba difusión. ¿Estamos de acuerdo? Difusión. ¿Ok? Entonces, ¿y la difusión es un transporte de qué tipo? Pasivo. ¿Se gasta energía? No hay gasto de ATP. ¿Por qué no hay gasto de ATP? Porque estás yendo a favor del agradiente. Estás yendo a favor del agradiente, como te dije, como tirarte del cerro. Si me has entendido eso, estamos avanzando. ¿Bien? Entonces, vayamos a las diapositivas. Fíjate. Estás en el líquido extracelular. ¿Qué iones son más abundantes en el líquido extracelular? Cana y cloro calato. Cana al cloro bicarbonato. Míralo. ¿Es más abundante o no? Miren el extra. ¿Cuánto hay? 142. ¿Comparado con cuánto? Con 10. Calcio. 2.4 comparado con 0.0001. Cloro. 103 comparado con 4. Bicarbonato. 28 comparado con 10. Recuerda, la unidad se llama el equivalente por litro. Son unidades químicas. Te acordarás también de esto. Listo. Acá. Solo que yo te enseñé algunas cosas con respecto, por ejemplo, a qué. ¿Dónde había más glucosa? ¿Fuera o adentro? Fuera. Doctor, ¿y por qué no lo has puesto? Bueno, en realidad, lo he obviado, ¿no? Pero, si es necesario ponerlo, es necesario. Glucosa más. ¿Qué más hay afuera? Glucosa. Muy bien. Proteínas. ¿Dónde hay más? ¿Adentro o afuera? Adentro, ¿no? Así que no lo voy a pintar. ¿Por qué, doctor? Porque solamente estoy pintando lo que está afuera. Lo que es más abundante afuera. ¿Dónde hay más colesterol? A ver, cuéntame. ¿Dónde hay más colesterol? ¿Afuera o adentro? ¿Qué estás viendo? ¿Dónde hay más colesterol? ¿Fofolípidos? Ya está. Entonces, estás viendo que hay más. ¿Dónde? Dentro. Así que no lo voy a pintar. Ya. Listo. pH. ¿Dónde se mayor el pH? Afuera. Y proteínas hay más dentro. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo he pintado de color amarillo significa que lo más abundante afuera. Entonces, en nuestra gráfica, ¿qué le vamos a agregar? En nuestra pizarrita. Que afuera está la glucosa, que es más abundante afuera. Y también, ¿qué cosa? El pH, ¿no? Es de 7,4 mientras que adentro es de 7. En cambio, ¿adentro qué es lo que más abunda? Todo lo que queda, pues, ¿no? Doctor, los aminoácidos, las proteínas, los lípidos, etc. ¿Ya? Eso es lo que más abunda en el interior. Listo. ¿Doctor, es importante eso? Por supuesto que es importante. Es muy importante. ¿Ya? Continuamos. Ya está. La membrana, ¿no? La membrana que está hecha de fosfolípidos. Pero hay proteínas que las pueden atravesar. Las proteínas que normalmente, esas proteínas que estoy justamente pintando ahorita, que está en el cuadrito, ¿ya? Esa proteína que está en el cuadrito. Ya, se llaman proteínas canales. ¿Por qué? Porque por lo general siempre paran abiertas, ¿no? Y utilizan compuertas. En cambio, estas proteínas que estás viendo como una tipo de C, se llaman carriens o proteínas transportadoras. Entonces, ¿qué tipo de proteínas tienes? Canales y carriens. ¿Ya? Listo. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Continuamos. Ya está. Ahora sí, préstame mucha atención. ¿Ya? Mucha, 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 pero mucha atención. Esta es solamente membrana, mira. Alguien dijo, vamos a hacer un experimento. Ok, hagámoslo. Vamos a quitar todas las proteínas. Solamente vamos a dejar pura membrana. Jóvenga, ¿has visto mi línea? Rectita, ¿ah? Para que veas mi pulso. Ya está. Entonces, dijeron, vamos a dejar solamente pura líquidos. Nada de proteínas. ¿Ok? Y veamos qué pasa con las moléculas. ¿Podrán atravesar la membrana? Se preguntaron. ¿Y qué pasa? Primero tú tienes que recordar lo siguiente. Vamos a la pizarrita. Te voy a poner el firulais. Hacemos las travesuras. Veamos. ¿Qué es esto? La bicapa lipídica. ¿Ok? Entonces, cuando hicieron el experimento, como te estaba comentando, ¿qué dijeron? Ah, bueno. Vamos a ver ciertas moléculas. Primero tú tienes que recordar lo siguiente. La capa lipídica es casi, casi 100% apolar. Es casi 100% apolar. ¿Ya? No te olvides. Entonces, dijeron, vamos a hacer, vamos a hacer que pasen moléculas a polares. A ver. Vamos a hacer que pasen moléculas polares. Pero hay dos tipos de polares. Las polares peques. Y las polares grandes. Polares grandes. Y vamos a hablar de los iones. Vamos a hacer también iones, dijeron. Vamos a experimentar con iones. Entonces, ¿qué sucede? El ion, de todas las moléculas que estás viendo ahí, el ion es el más pequeñito. El más chiquitito. O sea, los iones son los más pequeñitos. Los más chiquititos, chiquititos. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ya está. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Dijeron, a ver, experimentemos. Entonces, ¿qué pasa? La molécula polar se acerca y le dice, hey, membrana, ¿puedo pasar? Y la membrana le responde, claro, si tú eres de nuestra familia. Si eres apolar como nosotras. ¿No? Pasa, pasa nomás. No te preocupes. Pasa, pasa. Entonces, toda molécula polar puede pasar. Las polares. Las polares dijeron, podemos pasar membrana. Y la membrana dijo, no, ustedes no pasan. Y la polar le dijo, pero yo soy pequeñita. Bueno, ya, como eres peque, pasa, pasa. Entonces, las polares peques también pasan, porque son pequeñas. Y las polares las dijeron, y nosotros, ustedes no. Sin embargo, los iones son los más chiquititos que hay. Y los iones dijeron, membrana, ¿podemos pasar? ¿Y qué sucede? La membrana odia, recontra odia a los iones. Así que ni te acerques, le dijo. Entonces, jóvenes, ¿qué tipo de moléculas pueden pasar a través de la membrana? Las moléculas apolares y las polares pequeñas. El tema está en que tú, por química, deberías saber qué moléculas son apolares y qué son polares. O sea, deberías saberlo de memoria. Pero vamos a saber, vamos a suponer que no te acuerdas. Se abogamos nomás, ¿no? Yo sé que te acuerdas. ¿Moléculas apolares son, doctores, los gases? ¿Qué gases conoces? Ya, disculpen por la letra. No sé que van a sufrir con mi letra, así que... ¿Por qué? ¿Estoy viendo qué chavos? Ya está. Ya está. Entonces, voy a borrar esto. Ah, ya. No sé si hay que borrar ahora. Ya sé. Entonces, les decía, ¿no? Moleculas apolares son, número uno, los gases. Doctor, ¿qué gases? Pues los gases que conoces. El oxígeno, el gas del CO2, el nitrógeno. Todos los gases, ¿qué cosas son? Apolares. ¿Ya? ¿Listo? Son apolares. Listo. Bien, ¿qué moléculas también son apolares? Pues, obvio, pues, los lípidos, los triglicéridos, el colesterol, las hormonas lipídicas, hormonas esteroideas, hormonas. No te olvides, el esteroide es un lípido. Eso debes saberlo, doctor, ¿ah? Ya, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Los lípidos pasan, pues, ¿no? Porque la membrana es lipídica, ¿no? Pasa, pasa en migalés. Tú eres del barrio. Tú eres nuestra befi. Ahora sí, polares pequeños. ¿Quiénes son polares pequeños? Polares pequeños es el agua. La urea. Son los más conocidos. Entonces, ¿el agua puede pasar por la membrana? Sí. La urea, también. Polares grandes. Ay, ay, ay. Acá sí ya está en tu glucosa. Los aminoácidos. Cuando tú veas que yo pongo A, de ahora en adelante significa aminoácidos, ¿ok? Están todos los monosacarios, ¿ok? Son polares grandes. Y los iones son aquellos que tengan carga, un signo. Entonces, ¿los iones podrán pasar por la membrana? Jamás. O sea, odian los iones. ¿No te olvides de la membrana? Odian los iones. Si me has entendido este cuadrito de recontra sencillito, entonces vamos aquí. Pregunta. ¿Los gases pasan por la membrana? La flecha dice que sí. Las polares peques. Sin carga, dice, profe, ¿qué te importa? Tú solo pones polares peques. ¿Puede pasar? Claro. Por ejemplo, me olvidaba, ¿no? Puse uria y agua, ¿no? Me olvidé el etanol. Claro, el etanol es, obviamente, es alcohol que tú no tomas, ¿no? Porque tú eres un niño de casa, una niña de casa, jamás tomarías alcohol en tu vida, ¿no? ¿Qué es esa cosa para ti? Tú solamente tomas tu agüita, ¿no? No vas a reuniones. Ya está. Entonces, ya, obviamente, gente de UPAO, ¿no? Gente de UPAO es posible que estén tomando. Sobre todo los que estudian medicina. Muy bien, entonces, ¿el etanol qué sucede? El etanol no pide permiso, pasa de frente a tu membrana, la atraviesa como si nada. ¿Ya? El agua y la uria también pueden pasar. ¿Por qué? Porque estos tres son polares peques. ¿Qué te dije los polares grandes? Dijeron, ay, también nosotros. ¿Y qué sucede? No pasan, ¿no? Los chotean los polares grandes. No pasan, ¿ves? No pasan. Doctor, los iones, ¿qué te dije los iones? Los recontraodian a los iones. Chao, no pasa. ¿Sí se entiende? Listo, listo, listo. ¿El ATP qué será? Es una molécula polar, ¿no? La glucosa polar grande, proteínas polar, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Eso es lo que te he enseñado, ¿ya? Si me has entendido eso, te das cuenta que es facilito, facilito, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar sobre mecanismos básicos de transporte, ¿ya? Mecanismos básicos. Vámonos a nuestra pizarrita. La brutal. Listo. Ojalá te acuerdes de mi comparación, ¿ya? Del cerrito, ¿ya? Te tiras del cerro a decir, ¿qué cosa? A favor del agradiente. Gastas energía porque no pedaleas. Y cuando no gastas energía, estás yendo a favor del agradiente. Eso se llama transporte pasivo o difusión. ¿Ok? Listo. Por favor, quiero que te concentres, ¿ya? Ya. Sí, quiero revisar las diapos de veridad. Ya. A ver, entonces vamos a hacerlo más rápido. No. No. Sí. Sí. Gracias. Ya. Muy bien. Sé que todos están chochos y consentidos con su profesor Peralta. Sé que lo aman. El profesor más amado, más querido, ¿no? Es más, quiere levantarle un monumento, ¿no? En honor a él. Yo se los dije. Yo se los dije. Peralta, doctor Peralta, va a regresar. No me creía. ¿Hasta qué pasó? Ojo, para Peralta, si tú lees embrio y solamente lees la parte básica, le llega. Ya hablé con el doctor, ya. Ahora va a empezar, va a empezar a, ya hablé con el doctor de embriología. Va a empezar a hacerles, ¿sabes de dónde toma Peralta? De la Arteaga. Para Peralta, la Arteaga es su papi. Es su papi, papi. Libro Arteaga. Es un autor mexicano que hizo una copia, recontracopia de Moore y del Carso. ¿Ya? ¿Ya? No te olvides. Tú lee tu Arteaga y lo que diga tu Arteaga, Peralta dice amén. ¿Ya? Porque creo que lo conoció en un congreso de neonatología. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Arteaga. Busca Arteaga de embriología. Léelo de ahí. Escucha tu clase, Gregor, y lee tu Arteaga. Y vas a darte cuenta que es un chiste. Ya está. Muy bien. Ahora sí, chicos. Continuemos. Te decía que los transportes se dividen en transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo, ¿qué sucede? Va a favor de la gradiente. Cuando tú ves que yo pongo corchetito, significa gradiente, ¿eh? En cambio, el activo va en contra del agradiente. Estás poniendo corchetito, ¿ah? Ya está. All right, all right. Listo. Ahora sí, recontra. Acá mi estimado amiguito, concéntrate. ¿Qué pasa? Si yo tengo cuatro moléculas acá y acá tengo una. Cuatro moléculas acá y acá tengo una. Cuatro moléculas acá y acá tengo una. Vamos a ver qué pasa. Atentas. Bien, jovencitas. Si tú vas de un lugar donde hay más moléculas a un lugar donde hay menos, estás siendo a favor del agradiente. Estás haciendo lo que te dije al inicio. ¿Qué te dije? Si acá hay más de estas moléculas e ingresas, estás haciendo difusión. Entonces, cuando tú te vas de un lugar donde hay bastantes moléculas, un lugar donde hay pocas, estás haciendo difusión. Difusión. Ah, profesor. O sea, difunde las moléculas. Sí. Cuando tú escuches que difunde, la palabra difunde, significa que está yendo a favor del agradiente. Está yendo de un lugar donde hay más concentración al lugar donde hay menos concentración. Espero que haya quedado claro. Pero mi estimado amiguito, acá viene el gran detalle. Acá viene el detallón. Me parece que acá se va a contradecir, ¿ya? En fisiología se contradice con la parte de biología. Ya vamos a ver por qué. Olvídalo un ratito. Vamos de frente a donde estamos. Entonces, mira. Joven, cuando pasas a través de la... O sea, una molécula puede pasar a través de la membrana. Una opción. Dos, a través de un canal. O tres, a través de una proteína transportadora. Entonces, ¿cuáles son las opciones para pasar? A través de la membrana. A través de un canal. O a través de esto que se conoce como carriens. O también se le llama proteína transportadora. ¿Ya? Listo. Mis jovencitos, no te vayas a olvidar. Todo se le llama difusión. Solo que si utilizas la membrana o utilizas un canal, el término es difusión simple. Pero si utilizas una proteína transportadora, se llama difusión facilitada. ¿Me entendió? Entonces, tienes dos tipos de difusión. Listo. Jóvenes, acá viene el tema. Quiero que recordemos un poquito el capítulo del choteo. ¿Te acuerdas que la membrana solo dejaba pasar a moléculas apolares, como los gases, los lípidos y las hormonas esteroideas? ¿Dejaba pasar las polares peques como el agua, la uria y el etanol? Esa cosa que tú no conoces. Pero te cuento. La polara es grande. Los iones, empecemos. Los iones no los deja pasar la membrana y los iones se ponen tristes. Lloran ellos. Y ahora, ¿cómo pasaremos al otro lado? Y aparecen, ¿no? ¿Quién? Las proteínas canales. Y dicen, tranquila, muchachas. Yo las voy a dejar ingresar. Entonces, ¿los iones por dónde atraviesan? Por canales. La polares dice, hey, canada, ¿puedo entrar yo? No. Ustedes son grandes. Esto es solo para iones. ¿Ok? Y las polares se ponen tristes. Entonces, ¿quién viene? Un carrins o proteína transportadora. Entonces, doctores. ¿Qué utilizan? ¿Quiénes utilizan canales? Los iones. ¿Y quiénes utilizan carrins o transportadores? Las moléculas polares grandes. Entonces, jovencitos, usted ya sabe, ¿no? Los canales, ¿quiénes los van a atravesar? Los iones. Por ejemplo, el ion sodio. ¿No? Las polares, las proteínas transportadoras, ¿quiénes lo utilizan? Las polares grandes. Por ejemplo, la glucosa. Ahí está el famoso glute, ¿no? El transportador glute. Espero que me hayas entendido y espero que esto haya quedado claro. ¿Ya? Entonces, los gases, ¿qué hacen? Difusión simple. Porque atraviesan la membrana. Los iones, los iones, ¿pasan a través de la membrana? No, a través de canales. Pregunta, ¿cómo se llama eso? Difusión simple también. Ah, los dos son difusión simple. Sí. En cambio, la glucosa, ¿no? Y las polares grandes, cualquier pola grande pasa por una proteína transportadora también llamada carriens. Espero que me estés entendiendo. Siempre va a qué? El transporte pasivo siempre va a qué? A favor de la gradiente. En cambio, el transporte activo se va a clasificar en dos tipos. Transporte activo primario y transporte activo secundario. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema? Que el transporte va en contra de la gradiente, ¿no? Y que gasta, gasta ATP. Ya hemos dicho, gasta ATP y va en contra de la gradiente. Muy bien. Doctor, ¿y quiénes están ahí? Yo te hago una pregunta. ¿Esta proteína que te he dibujado no se parece a esta? Sí. O sea que, doctor, el transporte activo solo utiliza carriens o proteínas transportadoras. Sí. ¿No utiliza canales? No. ¿No utiliza membrana? No. La única proteína que utiliza el transporte activo es carriens o proteínas transportadoras. Ya. No utiliza canales. Utiliza carriens. Espero que te estén. Espero que me estén entendiendo. Listo. Correcto. Correcto. Corramos rápidamente. Entonces, mira. Difusión simple. ¿Por dónde pasas? ¿Por la membrana o por un canal? Facilitada. ¿Cuándo entra qué cosa? Participa una proteína transportadora. A eso se le llama difusión o transporte pasivo. En cambio, el transporte activo gasta energía, pero solamente utiliza, ¿qué cosa? Proteínas transportadoras. Primario y secundario. ¿Ya? Recuerden, transporte activo es primario y secundario. ¿Resiste muy bien o no? Una cuestión casi prácticamente introductoria. Transporte activo, primario y secundario. Eso les voy a enseñar ya básicamente con ejemplos y tóxicos. Ya está. Continuamos. Jóvenes, mira. Nuevamente. Te estoy explicando varias veces, ¿ah? ¿Quién atravesa a la membrana? Los gases. ¿Por qué los gases? Porque son sustancias no polares. Los gases son no polares. ¿Quiénes más a través de las membranas? Las polares peques. Las peques. No la han puesto acá, ¿ah? ¿Cómo quién? Como el agua, el CO2 y el etanol. Ya lo vimos. ¿Qué? ¿El CO2? Acá está mal. Acá es el agua, el etanol. Acá está mal. Acá es OH. Ya está mal. Es agua, etanol. Porque el CO2 es un gas. No, no es el agua. Ya. Entonces, el agua y el etanol. El CO2 es un nanopolar. Bueno, en fin. ¿Quiénes se atraviesan a través? ¿Quiénes utilizan canales? Te dije los famosos. Iones. ¿Quiénes utilizan transportadores? Los, ¿qué cosa? Aminoácidos y la glucosa. Venimos repitiendo varias veces. Esto, este cuadrito es un cuadrito comparativo, ¿ya? Del transporte pasivo y el transporte activo. Doctor, usted no nos ha hablado del activo, ¿no? No, no, todavía no. El transporte pasivo, pregunta. ¿Utiliza energía? No. Ya. Entonces, la difusión simple es un transporte pasivo, no utiliza energía. ¿Utiliza gradientes de sodio? No, no. Ya vamos a ver que eso es otra cosa. Pero bueno, quiero hablar tanto aquí del transporte activo, ¿ya? Vamos a ver el transporte activo antes que lo pase. Se decía, el transporte activo se clasifica en dos grupos, ¿no? Ojo, ojo. ¿En qué parte estamos? Transporte activo. ¿Y de qué transporte? Pase. Se decía, el transporte activo se clasifica en dos grupos. A ver, explícate, Gabriela. Ya. Ya, patología no, patología no. Solamente química tampoco. No, no, química tampoco. Pato ni química. No, no, no. La UPA no ha abierto. La UPA no ha abierto. No, se han retirado ahí varios alumnos. Para ese horario no hay. No, no, no. Sí, sí, para mañana no. ¿Ya? Solamente, sí, mañana no. Que avance, por favor, con lo de la semana. Lo del sábado y lo del domingo. ¿Ya? El domingo ya sabes que el sábado y el domingo ya son semana número cuatro. Listo. Ya, perfecto. Ok, disculpen, chicos. Bien, les decía, el transporte activo es transporte activo primario. Y transporte activo secundario. Así se clasifica. El primario es el que se conoce como bombas. Por ejemplo, te acuerdas de bomba, de bomba de protones, bomba de sodio, bomba de cloro, etc. La característica del transporte primario, no te olvides, ya, es que es utilizada el término de bombas. Cuando tú leas bombas, transporte activo primario, no lo pienses mucho. En cambio, el transporte activo secundario puede ser de dos tipos. El famoso sin por, o también llamado cotransporte, cotransporte, y el antipor, antipor, o contratransporte. ¿Cómo es esto, doctor? Te explico por acá. Mira acá. Si tú ves, ¿no? Que tienes un carrens aquí. Un carrens. A ver, ¿qué es lo siguiente? Mira. El transporte activo secundario, te dije que era uno sin por, dos antipor. Ahí estamos haciendo esto. ¿Cuándo es sin por? Antipor, cuando tú tienes una molécula que viaja con otra molécula en el mismo sentido. Ah, doctor, son dos moléculas. Sí. ¿Y cuándo es antipor? Cuando uno entra en un sentido y la otra en sentido contrario. ¿Entiende? Ese es antipor. Entonces, esto se llama sin por, o cotransporte. Y este es antipor, o contratransporte. No te vayas a olvidar.